Ahí, boa modo, ya el patalilla por aquí puede tomar, pero ya está, se venga la tabla. Hecho que me dicen que no me ha dicho la tabla, ya está. Aquí la tabla, la tabla, la tabla. La tabla, la tabla, la tabla. La tabla. La tabla. Me relaja. Me relaja.